Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Javier Morales y hoy estaremos hablando de la selección de Guatemala Sub-20, específicamente de algunas declaraciones que dio la prensa argentina sobre el Grupo A del Mundial de Argentina 2023. Todo y mucho más sobre esta noticia, comenzamos con este video. El día de hoy Fabricio no puede estar con nosotros, pero pronto estará de vuelta, pero por el momento estaré yo para traerles más contenido. El Mundial de Argentina 2023 está cada día más cerca para empezar, los grupos ya están preparados y las especulaciones de quiénes serán los que pasen de grupo han comenzado. Bueno pues, Guatemala queda en el Grupo A, junto a Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda, siendo para algunos medios argentinos el Grupo de la Vida. Vayamos con las declaraciones. que le terminó dando la posibilidad de enfrentar a rivales accesibles. El coordinador de FIFA que estuvo la semana pasada en Argentina y que lo veíamos en Noticiero 12, había dos. Sorín sacó primero a Argentina, se sabía que iba a jugar en el Grupo A, iba a ser cabeza de serie de ese grupo. El primer seleccionado rival de nuestro país que salió fue Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía y fue David Treseguet el encargado de sacar ubicación 4. Es decir, el tercer partido de Argentina va a ser contra el campeón de Oceanía. Después fue el turno de Juan Pablo Sorín, buscar en el bombo número 3 a otro rival de la selección argentina. Y el que salió fue Uzbekistán, campeón de la Copa de Asia. Y David Treseguet eligió el orden. El primer rival de Argentina en este grupo y en esta Copa del Mundo es Uzbekistán. Y ese va a ser el partido inaugural del Mundial que va a arrancar el próximo 20 de mayo de nuestro país hasta el 11 de junio. Y el otro rival, el último, Guatemala. El segundo partido de Argentina. Entonces, pasamos en limpio, repasamos. Así quedan conformados los seis grupos. Son 24 selecciones, van a clasificar los dos primeros de cada grupo, más los cuatro mejores terceros. A partir de ahí, con los 16 seleccionados clasificados arrancan los octavos de final. Es un grupo accesible en la Argentina, enfrentando a Uzbekistán, que es el campeón de la Copa de Asia. A Guatemala, que es el cuarto de la CONCACAF. Y a Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía. A priori sí, pero uno puede llegar a decir, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda clasificaron el Mundial por mérito deportivo. Argentina no. Argentina, en Sudamérica, de 10 selecciones, quedó octavo, quedó afuera. Pero se mete por la ventana al ser organizador de esta Copa del Mundo. Bueno, cuando debutemos con Uzbekistán no vale decir, bueno, partido difícil, se metió en atrás. Esa no, muchachos. Esa de CACAF no. Lo de Argentina, Petete Roxy, es un incógnita gigante. Argentina que no anduvo bien, que terminó quedando octavos de 10, que no clasificó, pero con unos jugadores. Y con Javier Machirano como entrenador debutando en esa función. Se mete por la ventana por ser el organizador. Y ahora citó a otros jugadores completamente distintos. Teóricamente tiene un mejor equipo, pero le irá bien, le irá mal. Será un papelón. Estas son algunas de las declaraciones que han brindado medios argentinos. Pero en este canal no fomentamos el CATE. Ya hablaremos analíticamente al respecto. Es cierto que el grupo A no cuenta con grandes selecciones que conozcamos. Esto no quiere decir que las selecciones no tengan sus méritos. Por ejemplo, tenemos a Uzbekistán, que parece ser un rival accesible, pero las cosas no son como lo parecen, ya que viene a ser el campeón sub-20 de su región. Actualmente muchos hacen de menos esta selección, porque perdieron 4-1 ante Brasil. Pero el día de hoy ha engoliado 3-0 al rival que nos eliminó del campeonato sub-20 y de los Juegos Olímpicos en París. Hablamos de nada más y nada menos que República Dominicana. La siguiente selección es el campeón de Oceania. Hablamos de Nueva Zelanda. Rivales que con mucho mérito y trabajo se han clasificado al Mundial de Argentina sub-20. Y como no resaltaré el trabajo y la preparación de los muchachos de la sub-20 de Guatemala. Realizando diferentes campamentos de preparación. Campamentos que han funcionado para mejorar estratégicamente el planeamiento dentro de la cancha. Preparando a nuestros jugadores física y mentalmente para esta competición. El DT de Rafael Loredo ha trabajado todos estos meses en esta selección. Ya hemos visto los resultados en los campamentos y grandes cambios. Probando jugadores y otras formaciones. Fijando lo mejor para el Mundial de Argentina 2023. Por eso opino que como guatemaltecos confiemos si queramos en nuestra selección. Que este tipo de opiniones y comentarios no nos haga ir a resultar a otros medios y a otras selecciones. Esperemos que los resultados se den dentro de la cancha. En los partidos de la Copa del Mundo. Nada está escrito dentro del fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Lo que no debe hacer Guatemala es confiarse en su grupo. Jugar cada partido como si fuera el último. Dejar de pensar en las posibilidades de pasar segundo. Y que el primer objetivo sea pasar primero de grupo. Que nuestros seleccionados puedan exhibir su mejor fútbol. Ya que tienen la gran posibilidad de dar un gran salto de nivel. La posibilidad de dar un gran salto de nivel está. Ya que muchos equipos estarán atentos a esta competición. Claro, lo que todos deseamos es que Guatemala avance dando una gran participación en este Mundial. Nunca se debe menosprecer al rival. Porque pueden darnos grandes sorpresas. Solo queda pedirle a los patojos que dejen todo dentro de la cancha. Pero antes de terminar, los dejo con el patrocinador de este canal. Este video está patrocinado por Construye con Moisés. El mejor canal de remodelación de casas americanas. Apoya a Fútbol Quetzal. Así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Pero esta es mi opinión. ¿Qué pensás vos al respecto a estas declaraciones? ¿Cómo crees que le irá la selección de Guatemala en este Mundial Sub-20? ¿Crees que el grupo A es un grupo accesible? ¿O será un grupo sorpresa en esta competición? Deja tu opinión y todas tus dudas en los comentarios, que siempre los estamos leyendo. Comenta siempre desde un punto de vista objetivo y con el mayor respeto posible. Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas sobre este tema? Y por supuesto, no olvides darle like a este video y suscribirte. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si eso sirve a darme un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio de un bajo 3-4-3. Y ahora sí, sin nada más para agregar mi despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. ¡Gracias!